Bien, y desde uniformes de Senafront hasta más de un millón de dólares fue lo incautado en un operativo realizado por la Policía Nacional. Su ubicación geográfica y pujante economía ubica a Panamá como un punto estratégico para la venta y tráfico de droga. Para contrarrestar esta actividad ilícita que es causante del 60% de los homicidios anuales en el país, la Policía Nacional y el Ministerio Público llevaron a cabo varios operativos antidroga. En Brisas del Golf, calle Tercera de esta ciudad de Panamá, se incautó la cantidad de 1.038.270 balboas en efectivo, así como 368 balboas con 90 centavos en monedas. Las acciones de seguimiento y vigilancia se realizaron en Brisas del Golf, Parque Lefebre, provincias de Colón y Chiriquí y el distrito de Chepo. En este último operativo se incautaron uniformes del Senafrón, armamento bélico y 25 kilos de cocaína. Las acciones adicionales que son compatibles con este tipo de arma, se ubicó una mira de este tipo de arma, un silenciador. También se ubicó dos chalecos tácticos. Estos chalecos tácticos tenían el logo del Servicio Nacional de Frontera y dos uniformes de camuflaje sin identificación. En las operaciones policiales se detuvo a siete panameños. En la autopista Panamá-Colón se ubicó un vehículo marca Honda Odyssey. Este vehículo fue retenido por la Policía Nacional en cooperación del Ministerio Público y era manejado por una persona oriunda de la provincia de Colón. Dentro de este vehículo se ubicó un total de 24 paquetes. En la operación de Chiriquí, específicamente el control de Guabalá, se dieron dos operaciones. La operación conocida como Navara y la operación denominada Cruiser. En estas operaciones se incautó en la operación Navara 315.100 balboas y en la operación Cruiser 91 balboas. El dinero en efectivo incautado en acciones antidrogas queda en custodia del Banco Nacional de Panamá. En el 2015, en los diferentes operativos antidrogas, la Policía Nacional incautó más de 8 millones de dólares en efectivo. En lo que va del 2016, se han incautado 3.5 millones de dólares. La cantidad de droga incautada también percibe un incremento. En lo que va de este año, la Policía Nacional ha decomisado 4.185 toneladas. Con cámara de Luis Tapia, Linda Brand, Next Noticias.